¡Suscríbete al canal! Los versos eróticos de la Biblia Se puede leer Estudio en Escarlata para conocer a Sherlock Holmes, para vivir aventuras de detectives, para saber sobre la medicina inglesa de finales del siglo XIX y de principios del XX, para forzar la mente a realizar razonamientos lógicos y para muchas otras cosas más. De la misma manera, se puede leer El Príncipe Caspian de las Crónicas de Narnia para disfrutar un mundo fantástico, para entretener a algún niño, para aprender los nombres técnicos de las partes de un navío, para encontrar referencias religiosas y para muchas otras cosas más. La pregunta ahora es, ¿y para qué se lee la Biblia? Sí, sí, la Biblia. Aquel libro que se ha mantenido como un bestseller internacional por siglos. Sí, la Biblia. Aquel libro que con tanto tedio algunos escuchan todos los domingos. Para conocer la palabra del Señor, para acercarse a Dios, para saber la historia de quien dio su vida por la humanidad. Todas son respuestas válidas, pero hay otra posibilidad. La Biblia también se lee para disfrutar versos eróticos. En el Antiguo Testamento podemos encontrar toda una sección de poesía compuesta por los Salmos, el Cantar de los Cantares y los Proverbios. Seguramente estamos familiarizados con los primeros y los últimos, es decir, con los Salmos y los Proverbios, pues son textos relativamente cortos, escritos a manera de enseñanzas, cosa que hace que sean citados con mucha frecuencia. ¿Pero qué es eso de el Cantar de los Cantares? Se trata, ya debemos decirlo en este momento, de versos que han sido agrupados en cinco poemas. Pero no hablamos solo de líneas que brotan de la boca de una persona, es mucho más que eso. En el Cantar de los Cantares encontramos un diálogo que entablan dos amantes, una conversación romántica y seductora entre la pareja, que en ocasiones es acompañada por la voz de un poeta y por la intervención de un coro. Para aquellos que alguna vez creyeron que en la Biblia solo había religión, basta escuchar cualquier línea para encontrar amor y seducción. En ocasiones hallamos a la dama desesperada por encontrar a su pareja. En la versión impresa por las editoriales Ega y Mensajero de 1993, de los labios de este personaje femenino surgen los siguientes versos. En mi cama, por la noche, buscaba el amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me levanté y recorrí la ciudad por las calles y las plazas, buscando al amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me han encontrado los guardias que rondan por la ciudad. ¿Visteis al amor de mi alma? Pero apenas los pasé, encontré el amor de mi alma. Lo agarré y ya no los soltaré hasta meterlo en la casa de mi madre, en la alcoba de la que me llevó en sus entrañas. Pero esta no es una tragedia en la que el amante no corresponde al amor de su pareja. Todo lo contrario. Él la desea intensamente y también le dedica dulces palabras. Me has enamorado, hermana y novia mía. Me has enamorado con una sola de tus miradas, con una vuelta de tu collar. ¡Qué bellos tus amores, hermana y novia mía! Tus amores son mejores que el vino. Y tu aroma son mejores que los perfumes. Un panal que destila son tus labios. Y tienes, novia mía, miel y leche debajo de tu lengua. Y la fragancia de tus vestidos es fragancia del Líbano. En ocasiones, el tono pasa de romántico a erótico. Nuevamente son las palabras del príncipe las que escuchamos. ¡Qué hermosa estás, qué bella, qué delicia en tu amor! Tu talla es de palmera, tus pechos los racimos. Yo pensé, treparé a la palmera a recoger sus dátiles. Son para mí tus pechos como racimos de uvas, tu aliento como aroma de manzanas. ¡Ay, tu boca es un vino generoso que fluye acariciando y me moja los labios y los dientes! Estos son solo algunos de los versos que podemos encontrar en el Cantar de los Cantares. Ahora bien, tradicionalmente se ha atribuido la escritura de estas líneas al rey Salomón. Pero más allá de eso, muchos se han preguntado qué función tiene este cantar como texto sagrado. Se ha intentado ver de una forma poética como una alegoría a distintas parejas, pensando en Yahvé como esposo de Israel o también considerando las bodas de Cristo con la iglesia. Incluso se le ha asociado con rituales de matrimonio. Pero este tipo de explicaciones no convence del todo a los expertos. Por eso, muchos han optado por entenderlos simplemente como lo que parecen a primera vista. No obstante, haciendo un poco de poesía también nosotros en esta cápsula, podemos decir que no somos exégetas ni hermeneutas interesados en interpretar estos textos. Nosotros simplemente nos quedamos con la delicia de estos versos. Para quedarnos con un dulce sabor de boca y esperando que estos versos amorosos, románticos, sensuales y eróticos aumenten los lectores de la Biblia, terminemos con el inicio del canto. Que me bese con besos de su boca. Son mejores que el vino sus amores, es mejor el olor de tus perfumes. Tu nombre es como un bálsamo fragrante, y de ti se enamoran las doncellas. Ah, llévame contigo, sí, corriendo a tu alcoba condúceme, rey mío, a celebrar contigo nuestra fiesta y a alabar tus amores más que el vino. Con razón, de ti se enamoran. Esto fue Ondas de Tinta, por Electrocones. La emisión de hoy, Los versos eróticos de la Biblia. La emisión de hoy,